Gracias. 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 Yo me voy a limitar a hacer unos breves, pero sinceros y emotivos agradecimientos. Mi primer agradecimiento, como secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, es a la Diputación Provincial de Huesca por la magnífica organización de este II Congreso contra la Despoblación. En segundo lugar, un agradecimiento si cabe todavía más importante, que es a todos y a cada uno de los hombres y mujeres que han sido ponentes a lo largo de estos dos días, desde ayer hasta hoy, en las diferentes mesas y talleres. Y el último agradecimiento es, indudablemente, el más importante de todos, que es a todos los hombres y mujeres que habéis estado ayer y hoy aquí, en este magnífico auditorio, participando. Sin vosotros, si no hubierais venido vosotros, a pesar de esa implicación del equipo de la FEN, a pesar de ese magnífico esfuerzo organizativo de la Diputación Provincial de Huesca, esto no hubiera tenido ningún sentido. Porque, además, los protagonistas de este Congreso y los protagonistas de la lucha diaria desde hace muchos años contra la despoblación sois vosotros los hombres y mujeres que vivís en el medio rural y que tenéis algún tipo de responsabilidad política o en la sociedad civil al respecto. Decía ayer el presidente Marcelino Iglesias que para nosotros es muy importante la despoblación, hablamos de ella con pasión. Pero tenemos que conseguir que la inmensa mayoría de la población de nuestro país hable también del problema de la despoblación. Tenemos que conseguir que ese 80% de los españoles que no viven en el medio rural y que viven en las ciudades comprendan también que la despoblación es su problema. Esto es complicado, lo decía el presidente Iglesias, es complicado, pero es perfectamente posible. Mirad, permitidme que con toda modestia diga que el ejemplo de que eso es posible es la Federación Española de Municipios y Provincias. En la FEN están los pequeños pueblos que tienen problemas de despoblamiento y están las grandes ciudades, están todos. Y este segundo Congreso, igual que el primero, está apoyado por la FEN en su conjunto. Gracias a la labor de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo presidente Abel Caballero no es precisamente el alcalde de un pequeño municipio español, pero toda la FEN, con Abel Caballero a la cabeza, ha decidido convertir la lucha contra la despoblación en un problema de todo el municipalismo español. Eso significa, Marcelino, que aunque sea difícil, es posible que la lucha contra la despoblación sea algo que lo consideremos un problema todos. Los que vivimos en las ciudades, aunque muchos de los que vivimos en las ciudades somos de pueblo, y los que todavía viven en los pueblos. Porque decía esta mañana Javier, el presidente de la Diputación de Castellón, que a los que viven en las ciudades hay que cobrarles de alguna manera el que puedan disfrutar en sus momentos de ocio del mundo rural. Yo diría más, si me lo permitís, no solamente por esos momentos de ocio, sino por otras muchas cosas. Porque la gente que vive o que vivimos en las ciudades, supongo, en mi caso es evidente, y lo de la suposición, como podéis comprender, es una ironía, supongo que les importa que siga habiendo bosques donde el aire se oxigene. Supongo que les sigue importando que haya agua, agua en buen estado, que se pueda beber en las ciudades. Supongo que les importa que haya sitios donde se puedan producir alimentos sanos. Supongo que les va a importar que haya lugares con unos magníficos paisajes donde ir a disfrutar y donde haya el suficiente sosiego para lograr la tranquilidad. Esto, que esto siga existiendo, cuesta dinero y es algo que tenemos que pagar entre todos. Los que viven allí y lo están cuidando y aquellos otros que lo necesitan pero viven en otro sitio. Por mi parte, nada más. Le voy a dejar la clausura a Antonio Román, al que quiero agradecer. Antonio Román es alcalde de Guadalajara, es miembro de la Junta de Gobierno de la FEN. Es uno de los dos representantes, junto con el presidente de la Diputación de Zaragoza, en el alto comisionado español para el reto demográfico. Pero quiero agradecerle especialmente que esté hoy aquí, en este acto de clausura, porque me consta que ha tenido que hacer un esfuerzo personal para acompañarnos hoy. Gracias, Antonio, por haber venido. Gracias a todos y a cada uno de vosotros. Y hasta el tercer Congreso de Despoblación, que celebraremos el año que viene. Muy buenos días a todos. Gracias a Juan Ávila, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias, en primer lugar, a la Diputación de Huesca y a la FEN por organizar este segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural. Y también al Ayuntamiento de Huesca por la colaboración. Gracias a los que habéis participado en todas y cada una de las mesas, analizando el problema de la despoblación del mundo rural. Y gracias, sobre todo, a los que mantenéis vivo en el presente y viva la llama de futuro en el medio rural, que sois muchos de los que trabajáis en el día a día en este medio rural. Me haré referencia a algunas de las cosas que ha comentado Juan en su presentación. Yo tengo el honor, junto al presidente de la Diputación de Zaragoza, de formar parte del Grupo de Trabajo Institucional para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que se ha constituido hace escasos meses que hemos tenido una reunión en el mes de mayo, una segunda en el mes de junio. Tenemos un compromiso de trabajar a lo largo de este año con carácter mensual, afrontando los diferentes aspectos del Reto Demográfico. Y yo lo que sí me quiero comprometer aquí en este Congreso es a incorporar parte de las conclusiones que se han debatido, que se han aprobado, que se han sugerido en el Congreso, como también ese documento de acción que la Comisión de Despoblación, presidida por el presidente de la Diputación de Zaragoza en la Federación Española de Municipios, también está aquí Raquel y algunas otras personas que han trabajado en esta comisión, que digo que trabajaron de manera intensa y también vamos a tratar de defender el posicionamiento de los ayuntamientos con independencia del partido al que representemos cada uno, en defensa de nuestro territorio, en defensa del municipalismo y, sobre todo, en defensa de las personas que habitan los pueblos y las ciudades. Yo provengo de una provincia, Guadalajara, soy el alcalde de la capital desde hace diez años, una provincia que marca en su territorio de una manera clara el problema que se ha analizado aquí. En Guadalajara, una provincia con 250.000 habitantes, la capital tiene 85.000, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la capital residen prácticamente 200.000 habitantes. Es decir, en el 20% del territorio reside el 80% de la población, influenciado sin duda dentro de esa área de la gran capital de Madrid, en la área metropolitana de Madrid, pero en el resto, en el 80% de la población restante, pues reside tan solo menos del 20% de la población. Aquí he tenido la oportunidad de saludar, y he visto por ahí antes a un concejal del Ayuntamiento de Molina-Aragón. Molina-Aragón, la comarca del señorío de Molina, muy parecido a la zona de Teruel o a la zona de Soria, pues tiene una densidad de población de alrededor de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Una zona en la cual 7.000 habitantes en 3.500 kilómetros cuadrados, más o menos, no son los datos exactos, pero más o menos en la misma provincia, y esto antes lo hablaba Carlos, el alcalde de Soria, en la misma provincia en la cual hay una densidad poblacional alta en la zona del Correo de Lenares. Y además, con una distribución de los municipios compleja, complicada. Si hablamos que en España hay alrededor de 1.286 municipios con menos de 100 empadronados en mi provincia, existen 175 municipios de menos de 100 empadronados, 58,33% de la población, y con más de 5.000, solo el 2,77%, 30 municipios. Por tanto, es un ejemplo de esta provincia de un poco el panorama que se analiza. Zonas con una población alta y zonas territorialmente muy amplias con una densidad de población baja. ¿Qué reto tenemos? Hay que invertir esta tendencia, o por lo menos garantizar, más que invertir, porque yo creo que hay que creer en la libertad, aunque tengamos que ordenar desde los políticos, pero hay que ofrecer oportunidades a la población para que resida en el ámbito que desee residir. Pero eso sí, que el que reside en un municipio pequeño tiene que tener las mismas oportunidades y no puede haber, como alguien decía también en las conclusiones, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por el lugar de residencia. Esto es un problema que no es nuevo. A lo mejor lo estamos afrontando en los últimos años, pero en la zona que yo procedo, la zona de Castilla, la despoblación comenzó allá en los años 60, cuando se hablaban de los planes de desarrollo y tal, pues se desarrolló a lo mejor, a lo mejor también de manera fallida, en la consecuencia. Se empezó a desarrollar zonas urbanas, zonas de desarrollo residencial, industrial, e hizo que la atracción de esa zona urbana se despoblaran todos los municipios. Y durante décadas hemos ido con esa inercia sin conseguir revertir esta situación. Cuando hay una zona que está marginada o empobrecida o tratada o que tiene como consecuencia de esa inercia, no tiene las mismas oportunidades que en otra zona, ahí sí se justifican los incentivos, las discriminaciones positivas de carácter fiscal, de carácter de inversión, y son parte de las conclusiones que se han hecho aquí a favor de esa discriminación positiva. Creo que hay que conseguir ese equilibrio entre el mundo rural y entre el mundo urbano, para que luego cada ciudadano, en uso de su libertad, resida donde quiera. Pero no puede ser que un vecino de una zona despoblada no tenga las mismas oportunidades en materia sanitaria, en materia educativa o en materia de sanidad que otra persona que vive en una zona urbana. Será difícil. Y habrá que gestionar los recursos públicos con eficiencia. Y habrá que ver si nos interesa más tener un hospital en una zona despoblada o gestionar los servicios de emergencia y de transporte de los enfermos de una manera ágil y eficaz. Y aquí cada uno tendremos nuestra idea, pero tendremos que garantizar el objetivo de que no haya desigualdad entre los ciudadanos por razón de residencia. Estos y otros asuntos son los que se tratan en esa comisión, grupo de trabajo que trabaja sobre el reto demográfico. Pero en el reto demográfico hay más patas que sujetan el reto demográfico. Aquí analizamos uno de ellos que es el de asentamiento poblacional en el territorio, el del problema de la despoblación, pero hay otros que algunos son positivos, como es la longevidad, es positivo, que la gente vive más años. El del envejecimiento de la población ya tiene sus factores positivos y sus factores negativos. El envejecimiento de la población, si no haces una buena estructura piramidal de la distribución de la población por edades, pues llega o nos puede llevar a la no sostenibilidad del sistema. Es decir, si toda la población es dependiente, no queremos trabajo, no tenemos población joven, pues tenemos un país que tiene poco futuro. Eso también se analiza en la demografía. Hay que incentivar también las políticas de natalidad y de maternidad para tratar de que en nuestros pueblos no solo esté la población no activa y, por tanto, eso se aborde y tiene que abordarse en una estrategia y coincido con algunos de las conclusiones, una política global, una política global pensando en lo local pero haciendo políticas políticas globales y para eso está en el marco europeo, está en el marco nacional, el marco de la Administración General del Estado y está aquí en ejecutamos muchas de estas políticas, las autonomías y los ayuntamientos y aquí quiero hacer una reivindicación de los ayuntamientos y es algo que llevamos también décadas pidiendo. Se empezó con una descentralización de este país hacia las comunidades autónomas y es necesario seguir trabajando en descentralización efectiva y financiada de las competencias que tenemos que ejercer los ayuntamientos, de las competencias que no digo todas, digo las que tenemos que ejercer, que tienen que ser financiadas y que tenemos que mirar no solo al Gobierno central sino también a los gobiernos autonómicos que muchas veces acumulan ese poder y que hace que los ayuntamientos no tengamos más que a través de firma de convenios o acuerdos con la Administración tenemos que firmar estos convenios lo que creo que nos correspondería de manera competencial, competencias propias que tenemos que hacer de manera por nuestra propia acción sin tener que firmar convenios con otras Administraciones y esto le corresponde a los ayuntamientos pero también a las diputaciones, a las diputaciones provinciales que dan cobertura fundamental a los municipios pequeños. Se ha hablado de la mancomunación de servicios, en muchos casos lo hacen las diputaciones, aquí hay presidentes de varias diputaciones que serían de las zonas despobladas sin relación de las diputaciones provinciales, probablemente irían a la desaparición, a la desaparición, pues también el papel de las diputaciones hay que defenderlo y hay que potenciarlo en lo que es el servicio que prestan a los pequeños municipios. Concluyo, digo porque la conclusión, la clausura y creo que las conclusiones se han recogido en la mesa. Mi compromiso y creo que puedo hablar también por boca del presidente de la Diputación de Zaragoza y creo que estuvo la inauguración de trasladar en esta comisión la defensa de las conclusiones de este Congreso de Exploración del Medio Rural para luchar contra esa despoblación y tratar de asentar población en los medios rurales. Creo que la estrategia con independencia si fue primero la FEN, si fue primero el Gobierno, si fue primero el foro de regiones afectados por la despoblación, al final es una evidencia y quiero agradecer que por primera vez haya contado con la FEN en un foro de este tipo, digo, en el grupo de trabajo porque habitualmente trabajaban el Gobierno de España y las Juvieras Autónomas y ahora estamos representados de los municipios que de manera humilde trataremos de defender estos principios, estos postulados y estas conclusiones. Nada más, muchas gracias por haberme invitado a esta cláusula. Con estas intervenciones, con estas palabras damos por concluido el Congreso. Gracias a todos los participantes en nombre de la Diputación Provincial de Huesca y también de la Federación Española de Municipios y Provincias. Evidentemente, sin su participación y las aportaciones que han hecho este Congreso no habría sido lo mismo. Hemos escuchado muchas cosas, toca reflexionar sobre ellas y toca, sobre todo, empezar a trabajar y aplicarlas dentro de las responsabilidades que cada uno tenga porque ha quedado claro que para muchos, por desgracia, para muchos pueblos de España el tiempo se ha acabado pero para otros todavía queda esperanza. Así que nos quedamos con ese mensaje. Gracias de nuevo y recuerden que se va a servir un almuerzo en la sala polivalente.